Bueno, la administración del presidente ha cambiado la cúpula del Departamento de Estado y ha obligado a seis de los más altos funcionarios de la institución diplomática a renunciar. Según informó hoy la cadena CNN, dos altos oficiales del Departamento de Estado declararon que la administración Trump despidió a cuatro de los más altos funcionarios del Departamento de Estado, diciéndoles que ya no necesitaban más sus servicios. Estos cuatro se suman a las denuncias o a las renuncias, quiero decir, de otros dos altos cargos. Todos habían servido durante una década en administraciones tanto republicanas como demócratas. Se trata de la mayor barrida de los altos puestos en la historia de esa institución.